Hoy se encuentra en Medellín, un tipo muy singular Me llaman cabecenigo y se ha puesto popular Se pasa echando piropos y es bueno para enamorar Toma ron y agua ardiente y le gusta trasnochar Usa un pigótico bueno, el estilo es bienvenido Y cuando las chicas pasan, le gritan cabecenigo Hoy se encuentra en Medellín, un tipo muy singular Me llaman cabecenigo y se ha puesto popular Se pasa echando piropos y es bueno para enamorar Toma ron y agua ardiente y le gusta trasnochar Usa un pigótico bueno, el estilo es bienvenido Y cuando las chicas pasan, le gritan cabecenigo Ahí tú eres muy bueno, cabecenigo Fue por trabajo, cabecenigo Todos te quieren, cabecenigo Por tu relajo, cabecenigo Allí en Barranquilla, cabecenigo Allí en Cartagena, cabecenigo Por tus canciones, cabecenigo Tú eres candela, cabecenigo Allí en Barranquilla, cabecenigo Allí en Barranquilla, cabecenigo Allí en Barranquilla, cabecenigo Aquí tenemos un tiro Cabecenigo Gracias por ver el video.